Eres mi guía, gloria a su nombre, Espíritu Santo, eres mi guía, Espíritu Santo, Consolador, Consolador. Enséñame la cena más hermosa, para gritar en tu amor, Espíritu Santo, me necesito, Espíritu Santo, Consolador, lléname, de tu presencia, quiero sentir, tu fe escausión, llévame, a la roma más alta, llévame, a tu santo lugar, llévame, a mi presencia, Espíritu Santo, Consolador, llévame, a la roma más alta, 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 llévame, a tu presencia, Espíritu Santo, Consolador, Consolador, llévame, a la roma más alta, 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 llévame, a la roma más alta presencia quiero sentir donde es la luz llévame a la luz amasada llévame a tu salvo lugar llévame a tu presencia el Espíritu Santo consolado llévame a la roca amasada llévame a tu salvo lugar llévame a tu presencia el Espíritu Santo llévame llévame a la roca amasada llévame llévame a tu presencia llévame a tu presencia el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu el Espíritu ayúdame ayúdame llévame llévame a la roca amasada más alta llévame a tu salvo lugar llévame llévame a tu presencia el Espíritu el Espíritu consolado consolado llévame llévame a la roca amasada llévame llévame a tu salvo lugar llévame llévame a tu presencia excelencia el Espíritu el Espíritu consolado llévame 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 La fuerza es poderoso, no va a nuestro yo no perderá, el día es un juego a la batalla, la fe es un ser de primos heredos, la vida fuerte, la victoria es de él, traerse todo el amor, la caiganza que el tiempo ha vencido, porque la pobre le tengo de contundir, la fuerza es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, porque la novia es enemigo, derrumbó todos los milos, el goberna, él es mi guerrero, su distra la victoria, la victoria es de él, traerse todo el amor, su superante, el lucho por nosotros sabe ser, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, porque la novia es enemigo, derrumbó, el goberna, él es mi guerrero, su distra la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, el goberna, él es mi guerrero, 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 su supera la batalla, y entre las dos enemigos caerá, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, el goberna, él es mi guerrero, su superante, el goberna, él es mi guerrero, su superante, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, la victoria es de él, traerse todo el amor, la canta y danza que el tiempo ha vencido, Sufrir, con Cristo, con Cristo, infelible, siempre a vos, nada menos, nada menos, siempre, mi amor. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. No temeré mala luna, porque contigo él estará. Mi libertad fue una agonía. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. No temeré una mala luna, porque contigo él estará. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! 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 Gracias.